Esto deja una situación brutal, emocional, un club destruido, acá hay un grupo de gente que trabaja, ilusiones, chicos muy humildes que estaban tocando la gloria. Ya con ver los selfies, los videitos, la alegría de esos jugadores, marcaba el momento. Pero también quedan historias paralelas. Y vamos a charlar con Rubén, que es el papá de Alejandro Martínucchio, que es jugador nuestro argentino, del Chapecoense. Él no viajó en este avión maldito por estar lesionado. Me imagino que en algún momento, como todos los lesionados, habrán dicho, justo me toca esta lesión cuando jugamos lo más importante de nuestra vida. Y Dios o alguien dispuso que hoy esté con vida Alejandro. Rubén, un gusto saludarlo. Gracias por atendernos y buenas noches en un momento brutal. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Cómo está Alejandro? Y cuéntenos lo último que sabe. Porque cuando, y conozco a muchos padres de jugadores, se arman familias indirectas cuando se trabaja en algo tan pasional como es el fútbol, ¿no? Sí, acabo de hablar de eso de las nueve, más o menos. Él estuvo todo el día en el club. Sí. Ya de la mañana temprano. Algo que era imposible de creer. Imposible de creer. Con el club, mi nuera con las esposas de los jugadores. Claro. Un drama, un drama que la verdad a uno lo ponen a prueba, ¿no? Seguro. Lamentablemente, lamentablemente se le fue a la mayoría de sus amigos. Porque el club quedó con, creo que con cinco jugadores, ¿no? Sí, 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 exactamente. A lo mejor en la parte económica, con ayuda se podrá salir, pero en la parte psicológica va a ser muy difícil. Sí, yo hoy contaba eso con mis compañeros en Radio La Red, con Gustavo López y mis compañeros que hacemos fútbol desde hace muchísimo tiempo. Y decía, ¿cómo te repones de lo psicológico? Porque acá, en algún momento, Alejandro, su hijo, va a decir, ¿cómo me salvé? O el hijo del técnico que se olvidó el pasaporte, o esas historias tan particulares. Pero, ¿cómo sigue esto, no? Yo estuve hace diez días, más o menos allá, porque cumplieron, festejó el cumpleaños de dos de sus hijos. Aquí en un salón fuimos los abuelos y estaban todos los jugadores con sus esposas y sus hijos. Él se llevaba muy bien con Danilo y con otros dos más, o sea, una vez comía en la casa uno, otra vez comía en la casa de otro. Pero se había formado un grupo de gente muy buena, como todo equipo del interior, de gente sana, que va la familia, la cancha, el único equipo de la ciudad. Además, Rubén, con algo especial, ¿no? Porque todas las muertes son iguales, de dolorosas, de dramáticas y de injustas. Pero acá, por lo que nosotros veíamos, y como le tocó jugar contra argentinos, contra Independiente, contra San Lorenzo, un grupo de chicos que no estaban acostumbrados a acodearse con estos momentos brillantes de ir a jugar una final de Copa, como era lo que ellos iban a hacer, porque se subieron al avión para ir a buscar ese objetivo, ¿no? No, fue un equipo que fue creciendo de a poco, fíjate que vos me conocés de fútbol, no había, o sea, no dependían de un jugador o de dos jugadores. Era un equipo que salía a la cancha y sabía qué tenía que hacer, sabían que las condiciones no eran de las mejores, pero salían con un esquema, con algo ya predispuesto a hacer adentro de la cancha. Y a medida que fueron pasando los partidos, fueron creciendo algunas, no sé, yo me asombraba de cómo venían jugando. Era confianza que van agarrando la persona a medida que le van saliendo las cosas. Seguro. Esos se conformaban solamente con mantener la categoría. Claro, y mire a dónde han llegado. Cuéntenos cómo fue lo de Alejandro, porque yo digo siempre que la familia en el fútbol es un sostén, y Alejandro justo se lesionó. Hoy, Alejandro, cuando mire para atrás, va a bendecir esa lesión porque está vivo. Pero me imagino que habrá sido duro para él porque lo excluyó de un momento que iba a ser extraordinario si él estaba sano. Sí, pero él a veces prefiere ir con calma, no apurarse, porque uno cuando se apura con las lesiones después es peor, ¿no? Porque se complican más las cosas. Allá en el chulo lo quieren mucho, lo aprecian mucho, tienen un buen concepto de él. Y dicen, no, 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 vos cuídate, tranquilízate, que te queremos bien para el año que viene. Queremos que estés bien juntos. Y cuéntenos, Rubén, ¿cómo es el club? Porque lo sentimos como algo muy familiar. Aquí en la Argentina a muchos les costaba, en algún momento cuando les tocó, insisto, con Independiente de San Lorenzo, nombrarlo, porque dicen, qué difícil, el Chapecoense. En algún momento también aparecieron otros equipos menores que se metieron con mucha fuerza entre los mejores presupuestos. ¿Cómo es ese club? ¿Qué vida tiene? ¿Familiar, social? Es una vida, ¿cómo te puedo decir? ¿Viste la época de antes de Ferro, de Vélez? Que va toda la familia. Familiar, claro. Es más familiar que deportivo. O sea, la gente va porque la ciudad está en primera. Y bueno, se entusiasma la gente. Pero si uno ve en la tribuna la gente, gente con sus hijos, hijos chiquitos, va toda la familia a la cancha. Sí, sí, sí. Cuando llegaba San Lorenzo, Independiente, que fueron a Jorahí, ni los silbaron.